¿Qué tal? Muy buen día. Nosotros somos Jackson Corporation México. Estamos aquí participando en Glastec 2023. La verdad ha sido una expo con muy buenos resultados, muy exitosa, con una calidad de clientes muy buena, muy satisfactoria. Nosotros nos dedicamos desde 1978 a la venta de rajes y accesorios para puertas y ventanas, complementando con el cristal. Y pues bueno, aquí podemos ver todos los productos que traemos a exponerles. Y pues encantados de recibirlos y poder platicar más aquí de los productos que estamos manejando. Muchísimas gracias.